¿Qué tal, Curiosos? Bienvenidos nuevamente. Si como yo, hasta antes de hacer este video, tú todavía eres de los millones que piensan que al hablar de Scarlett Johansson únicamente podemos enfocarnos en su extraordinaria belleza y en sus espectaculares curvas, permíteme decirte que estás equivocado. De hecho, la despampanante rubia no siempre estuvo relacionada con la sensualidad. ¿Puedes creer que en la adolescencia la llegaron a rechazar de varios proyectos por tener una voz demasiado aguardentosa? Yo tampoco lo creía. Es por eso que en este video te mostraremos el lado menos conocido de Scarlett Johansson. ¡Quédate con nosotros! Sí, sabemos que en la actualidad la nacida en Nueva York el 22 de noviembre de 1984 es el sueño inalcanzable de millones, incluido su humilde servidor. Y es que, podrá o no parecerte una buena actriz, pero la verdad es que la enorme mayoría de nosotros no vemos sus películas precisamente por contemplar sus dotes histriónicos. Ustedes me entienden. Sin embargo, la innegable belleza y sensualidad femenina de Scarlett no fue siempre su mejor tarjeta de presentación. La actriz de 34 años mostró interés en el mundo de la actuación desde pequeña. No obstante, durante su adolescencia tuvo problemas y le cerraron varias puertas para participar en campañas publicitarias juveniles, pues consideraban que tenía una voz demasiado ronca. Jamás se habrían imaginado que años más tarde sería justamente su voz, y nada más, lo que nos enamoraría a nosotros, a The Other Twombly y a otros muchos supuestos usuarios en la cinta Ella de 2013. Pero no solo eso, sino que Johansson además ha probado suerte en el ámbito musical, pues en 2008 sacó su primer álbum de estudio al lado del músico Pete Yorn. Y la verdad es que no lo hace nada mal. Bueno, es Scarlett Johansson. Algo debieron haber visto los directores de casting en Johansson. Y no, no fueron sus curvas, pues Scarlett tenía apenas 13 añitos cuando la eligieron para interpretar a la pequeña Grace McLean en la película El Señor de los Caballos de 1998. Pero no fue sino hasta 2003 que su carrera estalló. Y es que en aquel año, la ya bastante más crecidita Scarlett Johansson actuó al lado del extraordinario Bill Murray en el icónico filme dirigido por Sofía Coppola, Lost in Translation. Imposible olvidar la escena de apertura del filme con Johansson acostada sobre su cama del hotel. Ok, ok, no se le ve precisamente a ella, sino...bueno, los que ya la vieron saben de lo que hablo. Lo importante es que a partir de aquel momento, la hermosa actriz de ascendencia danesa se convirtió en un ícono de la sensualidad femenina de Hollywood. Y mencionamos que Scarlett tiene raíces nórdicas, pues su padre, Karsten Johansson, nació en Dinamarca, pero se mudó a Nueva York a la edad de 27 años. Una vez en la gran manzana, conoció a la productora Melanie Sloan y contrajeron matrimonio. Scarlett y sus tres hermanos, Christian, Adrian y Vanessa son el fruto de esa unión. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin cuando se divorciaron en 1997, cuando Scarlett tenía 13 años. La gran belleza y el enorme talento de la rubia la hacen una de las mujeres más atractivas para muchos caballeros. Tanto así que uno de los actores más cotizados de la industria, el simpático Ryan Reynolds logró llegar con ella hasta el altar en septiembre de 2008. Sin embargo, al parecer, el actor no la hizo reír demasiado. O quizá la haya hecho reír de más al no tomarse tan en serio la relación y se divorciaron dos años después, en 2010. Pero además del divertido actor, a Johansson también se le ha relacionado con Sean Penn y George Harnett. Eso sin mencionar aquella pecaminosa leyenda urbana de ella y Benicio del Toro haciendo…travesuras en un elevador. La sensual rubia encontró de nuevo el amor en el empresario francés Romain Duriac. La pareja contrajo matrimonio en 2014 y al poco tiempo anunciaron el futuro nacimiento de su bebé. Así, la pequeña Rose Dorothy Duriac Johansson, la gran adoración de Scarlett, llegó a este mundo el 30 de agosto de 2014. Por cierto, un dato curioso es que la guapa actriz reveló en meses pasados en el programa de Ellen DeGeneres que la pequeña Rose cree que su mamá es el personaje de Black Widow y no la simple Scarlett Johansson, si ustedes me permiten usar ese sacrílego adjetivo. Por desgracia, en 2017 Scarlett y Romain decidieron poner fin a su matrimonio. ¿Será que también los hombres creen que es la viuda negra y se apartan de su lado casi tan pronto como llegaron antes de que la actriz le haga honor a su nombre? Bueno, como sea. En la actualidad, la despampanante rubia está en una relación formal con el comediante estadounidense Colin Just, y aunque mucho se ha especulado sobre una probable tercera boda en la vida de Scarlett, todavía no hay anillo que lo avale. ¡Anímate, hermano! ¿A poco no crees que vale la pena la mordedura de esa sensual arañita? En lo referente a los números de Scarlett, su carrera en la industria cinematográfica, musical, en el modelaje y ahora también como directora fílmica, le han generado una fortuna estimada en 140 millones de dólares, lo que la ha posicionado en varias ocasiones en la lista de Forbes de las 100 mujeres más adineradas de la industria. ¡Caray! Sin duda, ella es una mujer redonda. Eh, no en el sentido estricto de la palabra, obviamente. Pero, bueno, se suponía que no hablaría de sus curvas. ¡Pero es que es imposible! ¿Ustedes qué piensan, Curiosos? ¿Les gusta Scarlett Johansson como actriz? ¿Creen que la tercera será la vencida con Colin Just? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!